Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, sí, sabemos que es un rival difícil. Tuvimos un inicio bastante complejo para nosotros, de cuatro partidos, tres visitas, así que bueno, creo que venimos por buen paso. Ahora vamos con un gran rival, el vigente campeón, así que vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible y traer un resultado positivo acá a Toluca. Uno siempre, como delantero, quiere estar presente en el marcador. Es un rival que me sienta bien. Los últimos partidos le vine convirtiendo, así que esperemos que no sea la decepción el fin de semana y pueda marcar y que el equipo pueda ganar. No, creo que es la base de un grupo, es la unión, el estar comprometido más que nada. Porque competimos, representamos a una institución, entonces es fundamental tener armonía entre todos, estar comprometidos y tener objetivos tanto individuales como colectivos. Los chicos que han venido, creo que han ayudado a fortalecer más lo que es la parte de competencia interna, que creo que eso elevó mayor la atención de los chicos. A veces tenemos errores de atención y creo que hoy, el torneo pasado, si bien por ahí teníamos poco recambio, hoy podemos tener un poquito más, entonces creo que el equipo apretó un poco más. Los que juegan quieren seguir jugando y los que están afuera quieren jugar, así que eso es bueno, es una competencia sana y creo que también fortalece al equipo. Una unión ahí, los chicos que vinieron suman, son buena gente principalmente, así que acá lo vamos a arropar siempre. Sí, seguro, como decíamos con los chicos, ya nos las deben, así que ojalá y sea el fin de semana y se nos dé y podamos seguir ahí prendidos arriba. A la afición, siempre decirle al verdadero hincha de Toluca que siempre apoya y que el equipo está comprometido. Hoy más que nunca, sabemos que hemos tenido otros torneos malos, pero bueno, hoy estamos sacando, volviendo a dar la cara de pie, trabajando duro para poder ganar un campeonato más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!